Ya, tío, hecha perotas. ¿Qué es eso? Hmm... Creo que este es el malo. No, 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 no. Hijo, hecha, hecha. Hijo, hay un malo. Hay un malo. Ok, hay un malo. Hay uno acá abajo, supuestamente. Por aquí. Por aquí. Entonces... ¿Para acá abajo? Por aquí abajo. Por aquí abajo. Por aquí abajo. El lado derecho. Vamos. Por acá. Y aquí, a la izquierda. Por acá no puede hacer. ¡Pepa! ¡Esta cunidad! Un capa allá. ¡Esta cunidad! ¡Esta cunidad! ¡Esta cunidad! ¡Esta! ...o como los ingleses. Circulate the Lazarus Vector. ...o como los ingleses. And you're right. Oh shit! No! No! Me mataron. Pero hackealo. Ah, no hay chaves. Me mataron, me mataron. No puedo hackear al aviento. Agua. Eso realmente ayuda. Tú lo hackeas. Espera, ¿en qué yo lo tengo? Mira que están en... Gameplay. Medium. No, si yo lo puse en hard. Más difícil. Me obliga a... No, no, no! 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 Oh my god! That's insane. Está cerrado ahí. No! No! ¡Un nido! ¡Muchas gracias, señor! Ok, aquí estoy en el laboratorio, que aquí es donde yo puedo crear la cosa esa. Espérate. ¿Quién dice que no puedes enseñar un viejo, nuevo truco? Esta madera de planta, ha pasado cuatro años con formas de desfoliar árboles en el Pacífico, para disparar a la tierra. Y ahora, aquí estoy, abajo en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer la misma cosa en revés. No quiero meterme con él. En esta vida menos. Aunque fíjate. A la que él me ataque, tengo un montón de mierda. ¡Bam! ¡Bam! ¡No me sigas! ¡Oh my God! Se sigue metiendo por donde es. La cosa de esas no le hicieron nada Ale, reload Peccaria, let's do that No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ponemos otra aquí. Ponemos una así. Ya, easy. Bien, no. Aquí puedo morir yo. Shit. Un horizontal. Exacto. Voy a ir para acá. Otro. Bueno, así. Entonces. Ponemos otro de este ángulo. Otro horizontal. Otro así. Otro así. Esta, boom. Te tiraron entre ellos. O sea, espera. No quiero morir. Me enviaron como seis de esas. Increíble. Me enviaron como seis de la corporación de la street. No quiero morir. No quiero morir. No, no te pones a calcar ahora Que chavienda En un momento exacto que no he necesitado eso Estoy bien chavada we No, no voy a pelear con ese Lick Daddy No tengo, no tengo este mana, no tengo vida No hay necesidad de eso Chico, pero es que ahora no he necesitado dos horas Lo más que necesito, y a DH una Little Sister Eso es lo que necesito Hey, hey Tranquilo, tranquilo, pa No le voy a hacer nada por ahora Pero que pasa que... Hey, a DH que bruto La cámara no le hace nada Let software Cuanto, no me pasa Hecho sin menor No sé ni siquiera No me gustan No se hagas Vamos a dorarnos aquí ¿Pero tal? Estoy aquí del lado de ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta cámara yo lo hackeo y no sé nada Vamos, vamos a hacer una plana así, otra así, entonces una horizontal aquí, ya está. Adiós pues. Esa chavienda es que para matar a ese big daddy... Bueno, bajarle el nivel de dificultad para matarlo a ese chave, porque como quiera tampoco por ahí hay un... Tampoco hay unas cámaras que pueda utilizar, las cámaras después de haberlas hackeado como quiera no están a mi favor. Chalo primero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Gameplay. Ah, olvidé hacer eso. Yo lo tengo en Overwatch y en Bioshock. Listo. A ver, conmigo. No puedo creerlo, que no tenga bala. No quiero gastar esto. ¡Abre! 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 Que este tipo todo está viva. Mira, ¿no? Pensaba que estaba... Pensaba que estaba viva. Mucha mierda. Que está condenado. Ahí está. No hay nada por aquí. Todo. Aquí está. No hay nada. No hay nada. Ni hay nada. Ni hay nada. No hay nada. Ni siquiera le daba una leyenda. Quizás... Esto fue suplice. ¿Qué vas a hacer? Oh. Esto se está jodiendo acá adentro. You're coming my way. I better run. Please get away from me. Guess I'm going this way. Wait, what? No me puedo meter por aquí. Oh my god. They're coming my way. No active goal. I guess I'm killing them. Die. Die. Electric one. Here we go. 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 Hi. Yeah. para la altura ¡Suscríbete al canal! No, espérate, espérate. Eso es lo que tenía que usar ahí. A ver, el chaco me lo hace morir ahí. ¡Pero ahora el Big Daddy me está atacando! ¡Pero tú eres loco! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Venme por este lado. No sé por qué Big Daddy me está atacando. ¡Oh, my God! ¡A ver a esta tipa por aquí! ¡No tengo nada! ¡Ni balas, ni nada! ¡I'm here! ¡Para extrocutarte, estúpido! ¡Pero este condenado! ¡Este Big Daddy, coño! ¡Me tengo un odio! Cuando veis atacar a uno de los Splicers... ...se pega el Big Daddy. Un freaking medio a la pelea. Estaba de controversialmente, duro ...acaso de existencia grand. ¡Besviví en movimiento! ¡Por contra, no toch más! ¡Mbrigadamaan una buena pelea para esto! ¡H起來 en el momento! Atención a la señal... Abre, 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 que estos dos se piensan que ya me ganaron. ¿La web va a salir y ustedes no? Estuvan saliendo los tipos. Pero estos se me atacan en el medio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Qué muerto, estoy bien muerto. Ya, oh, espera. Sagué dos tiros. Ya, I got no ammo. What do you expect me to do with me? Mira, y la tiras también. Capitate también. Eso, eso. Esto me gusta. Muéranse, muéranse, muéranse. Mira que eso no la mato. ¿Qué suponen que yo haga con estos dos locos? Yo imagino hacerlo sin el, sin el chamber este. Mucho más difícil. Porque el chamber es difícil. No, la misma lo es. 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 ¿Que es? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.